Muy buenos días, mi nombre es Jaime Enríquez, CEO y Director de la empresa InnoD Entertainment. Muchas gracias por la invitación al tercer Congreso Internacional de Tecnologías de Información, el futuro MX Steve Digital, el 1 y 2 de noviembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. Muchas gracias por la invitación y ahí estaremos. Gracias.